muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch en esta ocasión vamos a traer una partida con eco muñeca de trapo se conseguía en el evento semanal que creo que hoy precisamente era el último día para conseguirla vale martes yo creo que subiré este vídeo y efectivamente porque también tengo otro preparado pero no quiero deciros cuál es vale o no sé si subiré todo el mismo día pero bueno la primera partida ya estuvo regular en la segunda partida quería hacer un 4 contra 4 porque tenía pendiente tengo todavía pendiente arranque de esta season así que hice un 4 contra 4 yo creo que jugamos bastante bien ejercimos bastante presión y en la primera partida pues hicimos un poco lo que pudimos así que bueno espero que os guste vídeo si os gusta que le deis a like que compartáis y que os suscribáis para que pueda seguir teniendo más contenido de overwatch y para que pueda llegar mi contenido a más personas y nada daros las gracias por el apoyo que le estoy dando al canal nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós vamos lío no hola aquí estaban me encontró unos españoles y estamos aquí vamos a probar la skin de la skin de eco me encontró unos españoles y cuando me han visto el nombre se han imaginado como tal que yo era español y ha empezado a comentarme cosas y aquí estaba pues hablando hostia la guido maker esa me ha peinado chaval le he dado a curitas o hay algo no 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 hay nada no absolutamente nada sí 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 es winnable es winnable yo he ido a presionar un poco por arriba no se presiona separado vale lo ideal es presionar junto pero bueno por lo menos he tenido ahí un tanque distraído vale no no está bien eh estamos bien a uno literalmente a uno soldado detrás no sé si no sé si lo están viendo pero soldado detrás creo que no lo están viendo no 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 lo están viendo ahí lo te lo digo yo creo que no lo han matado no 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 voy a bajar y voy a presionar abajo se comen ahí una granadita siguen por detrás ellos están jugando medianamente con compo solo tienen un heal también igual que nosotros pero nosotros solo tenemos un tanque entonces ese es el problema el problema es que vamos con un tanque menos pero bueno si hiciéramos daño fuerte ahí si sí 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 y ¡Buenísima! Ahí se comen esos. Hay que seguir presionando, que está literalmente a 1. Junkra estaba a 1. Soldado ese muy pesado. Esa ulti está ya mal tirada. Esa ulti está mal tirada porque ya había entrado el payload, ¿vale? Esa ulti ya estaba un poco mal tirada porque ahora directamente nosotros estábamos ya en el payload y además estaba solo. Debería de haberla agrupado y luego tenía una fight más para haberla tirado. Pero bueno, a nosotros lo del carajo, la verdad. Voy para arriba, tienen Widowmaker. Están reventando, ¿no? La Widowmaker esa. Creo que aquí sobro, tío, en verdad. Creo que por aquí sobro. Esa necesito cunitas. Vale, nadie puede escapar a la mirada. No, tío. Sabía que estaba ahí. Y mira que lo echo queriendo, ¿eh? Mira que lo echo queriendo, tío. Digo, me meto ahí y lo reviento. Está arriba. Vale, se la ha roto. Esto es Winnebord, ¿eh? Tenemos que meterla allá. No estoy jugando muy allá porque jugar echo sin una buena oscura es jodido. No sé aquí dónde está otra vez. No sé dónde está aquí el Junkra. ¿Qué hace ese boss, loco? Eso está a uno, literalmente a uno. Gigi. Gigi. Hemos jugado medianamente como el culo, ¿vale? Pero bueno, también jugar ahora mismo un volador es complicado, ¿eh? Porque, o por lo menos en este rango, es bastante complicado porque la gente no cura. No tiene puntería suficiente como para curar, salvo que hay una Mercy que te pueda acompañar. Así que bueno, vamos a la siguiente partida y vamos a ver qué tal sale la siguiente. Vamos al lío. Tengo que terminar la de posicionamiento de 4 contra 4. En castillo no es lo mejor jugar con una echo. ¿Por qué motivo? Porque es demasiado abierto y como haya cualquier hitscan, te va a reventar, ¿vale? Pero vamos a tenerla aquí, que me da igual, ¿vale? Vamos al lío. Venga, me voy a centrar y vamos a ver qué tal... qué tal. Pero ya os digo que jugar aquí echo no es lo más adecuado, ¿vale? No es lo más lógico. Ahí me llevo uno y medio. Vale, parece que soy yo el que está reventando. Mi equipo está mirando un poquito, colaborando, pero mirando, ¿vale? ¿A qué está jugando el equipo, tío? Ahí me lo llevo puesto, ¿vale? Déjamelo a mí, crack. Vamos reventando un poquito, ¿vale? Está a uno, literalmente a uno. Bueno, le he hecho bastante pupa. Está a uno. Está a un hit, bro. Esa yunkra no me interesa para nada. Me van a hacer focus ya porque saben que estoy yo reventando. Entonces, si me hacen focus, estoy en la mierda, os lo digo ya. Vale. Vale, eso me lo llevo puesto. Me voy a dar aquí unos pocos, ¿vale? Vale, me duermo. Vale, estaba uno, pero muere, ¿eh? Muere y ganamos. Vale, ¿cuántos quedan? Quedan dos, no sé dónde están. Uno muere. Está uno, literal. GG. GG. Pues nada, gente. Hemos reventado. Hemos hecho 17 kills. Hemos hecho 4.000 y pico de daño. Y me siguen posicionando aquí. Espero que os haya gustado la partida. Tenía que hacer una ranked. Y qué mejor que probar con eco. Así que bueno, espero que os haya gustado. La partida anterior no estuvo muy bien. Pero esta hemos reventado bastante dentro de lo que es la partida. Así que bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Si es así, que le deis like, que compartáis y que os suscribáis para que pueda llegar a más personas. Y nada, adiós. 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 Gracias.